Cuando tu fuerza No sean suficientes Cuando tu pienses Ya no puedo seguir El Señor te contesta Confía en mi No importa tu problema Por ti yo lo vencí Clama a mi Y te responderé Cosa grande Si oculta yo te mostraré No importa el problema Donde te encuentres Yo ahí estaré Fue tan grande mi amor Que mi vida entera Por ti la entregué Si te abandonaron Contigo estaré Si estás enfermo Te sanaré Si estás cautivo Te libertaré Todos los días de tu vida Hasta el fin del mundo Contigo estaré Gracias Señor Porque no importa la situación El problema que estemos pasando Tú has prometido Siempre estar a nuestro lado Aunque tus padres Y amigos te dejaré Con todo esto Yo te recogeré Si estás hambriento Yo te saciaré Si estás cansado Descanso te daré Clama a mi Y te responderé Y te responderé Y te responderé Si estás cautivo Si estás cautivo Te libertaré Todos los días de tu vida Hasta el fin del mundo Contigo estaré Si te abandonaron Contigo estaré Si estás enfermo Te sanaré Si estás cautivo Te libertaré Todos los días de tu vida Hasta el fin del mundo Contigo estaré Contigo estaré Contigo estaré Contigo estaré